Inician trabajos para la realización del XVI Congreso de las Niñas y Niños Legisladores Villahermosa, Tabasco, a 7 de marzo del 2019 Este jueves iniciaron los trabajos de planeación para la celebración del XVI Congreso de las Niñas y Niños Legisladores de Tabasco 2019 a celebrarse el próximo 30 de abril, organizado por la 63ª Legislatura al H. Congreso del Estado de Tabasco en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y la Secretaría de Educación Cabe recordar que dicho evento surgió del Acuerdo 46 emitido por la 63ª Legislatura del Estado de Tabasco con el propósito de fortalecer la cultura cívica democrática y en el cual participan 36 pequeños con mejor promedio de quinto y sexto grado de las escuelas primarias de la entidad entre los que se incluye a menores con capacidades diferentes y niños de hable indígena